¡Ey! Esto es Mi Mundo Reiki y yo soy Katiuska Domínguez y hoy te traigo un ritual de hace mucho tiempo, ritual de la moneda y el zapato, para crear prosperidad y abundancia en tu vida. Para este ritual necesitas ciertos elementos que no puedes sustituir por ninguno. No puedes agregar nada más ni tampoco quitarle algo. Debes hacerlo tal cual se muestra en el video y utilizar estos elementos importantes. En mi caso yo solamente tenía dos velitas blancas y ese fue el color que utilicé. Pero si tú puedes obtener velitas de color amarillo sería lo ideal para este ritual pues el color amarillo atrae fortuna, riqueza y prosperidad. Las velitas deben ser de tamaño pequeño. El incienso puede ser de cualquier aroma pero es importante que lo incluyas como los elementos que se muestran aquí. Necesitas canela, sal y una moneda sin importar su valor. Este ritual lo utilizamos para atraer estabilidad económica a nuestras vidas, para pedir una mejora de salario, un aumento, un cambio en un puesto de trabajo, eliminar o aplazar una deuda, suerte en una entrevista de trabajo y conseguir nuevas fuentes de ingreso. Estas son algunas de las ideas de peticiones que puedes hacer mientras estás llevando a cabo este ritual. Este ritual es súper fácil de conseguir y de hacer por sus herramientas y elementos pero recuerda que no puedes sustituir absolutamente nada por otro elemento. Mantener pensamientos positivos mientras haces la oración que te permite conectar con la energía de lo milagroso, la prosperidad y los caminos. Es necesario que pongas todas tus mejores energías positivas y buena vibra mientras haces esto. Cuanto más positivo estés durante este ritual, más posibilidades tendrás de que funcione porque tu energía es primordial e importante en todo lo que haces. Ten en cuenta que debes pedir lo que realmente necesitas sin avaricia porque el universo no sabe de eso. Nunca busques más de lo que realmente necesitas con este ritual porque las energías del universo y a la madre tierra no les gustan las personas poco honestas. Así que vamos a buscar la ayuda con este ritual pero sin avaricia. Recuerda siempre compartir y agradecer antes, durante y después de cualquier ritual de prosperidad. Este ritual es muy antiguo. Se cree que desde los tiempos de los griegos usaban este ritual para pedir favores económicos a sus dioses. Los dos elementos principales de este ritual son el zapato y la moneda. Cada uno por separado no tiene ninguna utilidad pero ambos juntos y haciendo todos estos pasos obtendrás un ritual muy poderoso que te ayudará a mejorar tu situación económica. Cuando haces un ritual, debes también esforzarse para que se logre. Después de hacerlo, para conseguir lo que has pedido, no sirve de nada quedarse en casa esperando. Por eso es importante que ya hayas pensado cómo lograr ese objetivo que le estás pidiendo a este ritual. Si quieres aprovechar la energía de la fase lunar, el mejor momento para hacer este ritual es cuando la luna está menguante. Hazlo en pleno atardecer cuando el sol ya esté desapareciendo y deja que tus buenas energías fluyan con este ritual. Si te gustó recuerda regalarme un like y suscribirte al canal.